Vamos, sígueme, mira la Lola, con el fre, ya, te gusta papi, sigue este ritmo, señorita, la gatita. La Lola, con el fre, ya his Abiduose, ya, te gusta papi, sage este ritmo, Ife este ritmo, sobre el proceso del tuco, Si. видome, la Lola, con el fre, ya, te gusta tенные, ya, te gusta pre 쓰는 Lizzy,lege este ritmo, si, wheat este ritmo, si dice este ritmo. ¡Suscríbete! 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 Que soy amorosa, yo soy mortal Venenosa, peligrosa Dame lo fuerte si quiere O sobermente, entiende? Unhörsig, unhörsig, unhörsig Éven en un borr Gjör al som un känner Nogot som vi tror At un förstor En unstor, unhörsig Y rytme som un fall Mafosvort a heva sig Föron etros Att bobra unvergade La gata, sigue perdiendo Que está venenosa Con cuidado Yo soy mortal La gata, sigue perdiendo Que está venenosa La gata, sigue perdiendo Que está venenosa Con cuidado Yo soy mortal La gata, sigue perdiendo Que está venenosa La gata, sigue perdiendo La gata, sigue perdiendo